Nosotros tenemos en nuestras manos una sentencia que dice, palabras textuales, no existe prueba directa que vincule a Cristina Vázquez con la autoridad de ese crimen. A pesar de eso, Cristina en este momento está pagando una prisión perpetua por un crimen que no cometió. Y es una injusticia absolutamente atroz, además del hecho de que tenemos un crimen que todavía está en punto. En la escena del crimen no había rastros ni huellas de Cristina. Y si revisamos el expediente vamos a encontrar que hay más de 10 pruebas científicas que dan cuenta de que Cristina no estuvo ahí ese día. Cristina, como les digo, estaba a 8 kilómetros con una amiga y dos personas testificaron que estuvo ahí en ese lugar. Además, si revisamos el expediente lo vamos a dar cuenta que no se dieron ninguna otra línea de investigación. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué la condenaron? La respuesta es muy simple. A Cristina la condenaron con base en prejuicios de clase y de género. Esto es lo que hemos venido sosteniendo nosotras en compañía de estas, ahora son 16 organizaciones que se han ido sumando en este pedido de justicia. Estas 16, muchas de estas organizaciones han presentado amicus en donde dejan claro, hacen todo un análisis interdisciplinario de por qué esta condena es absolutamente injusta. Y todos esos amicus se han presentado a la Corte Suprema de Justicia. Desgraciadamente, hace unos días recibimos el dictamen de la Procuración en cabeza de Eduardo Casal que falló en contra de nuestro pedido de justicia, sin tener en cuenta ninguno de los argumentos que todas estas organizaciones han expuesto. La verdad es que es muy difícil transmitirles lo que significa para una persona estar más de una década en prisión preventiva pagando por un crimen que no cometió. En este momento nosotros estamos en manos de la Corte Suprema de Justicia. Nuestro pedido es muy simple, que por favor abran el expediente y lo lean. Así de simple. Porque si lo leen van a encontrar las mismas contradicciones y los mismos vacíos que encontramos nosotras y que encontraron todas las organizaciones que nos acompañan. Sabemos que la Corte maneja sus propios tiempos, pero realmente les pedimos celeridad porque se trata de la vida de una persona inocente que va pasando día tras día tras las rejas. Pero además porque sabemos que a medida que pasa el tiempo, las posibilidades de que ese crimen realmente quede impone son cada vez más grandes. La verdad es que para nosotros es un pedido muy simple porque la sentencia en sí está llena de contradicciones. La condena es absolutamente insostenible. Como les explicó Gaby, nosotros hicimos una película en donde de manera bastante sucinta contamos algunas de las... no se puede contar todo, es un caso bastante complejo, pero contamos algunas de las inconsistencias que tiene la sentencia. La película se llama Fragmentos de una amiga desconocida, está liberada en YouTube. Ustedes ponen Fragmentos de una amiga desconocida y la encuentran y la pueden ver. Lo que nosotros también les pedimos es que nos ayuden a difundir, que nos apoyen, que compartan. Porque para nosotros no tenemos muchos más recursos que la colaboración de ustedes. Entonces, si ustedes no nos ayudan a difundir, Cristina está perdida. Necesitamos hacer presión en la corte, necesitamos que la corte nos escuche. Así que ese es nuestro pedido, para eso vinimos hoy, también para visitar a Cristina. Y bueno, a mí me toca pasarle la palabra a... Ella no necesita presentación, evidentemente. Nora Cortiñas, que nos va a contar un poco cómo fue la visita y un poco también de su visión sobre este caso. Esta tierra colorada y esta arboleda verde, verde, es hermoso. Así que es un gusto, pero lástima que ese gusto por estar con todos ustedes tenga su faceta de tristeza de haber estado con Cristina y vine con esa intención y saber de la injusticia de su prisión. Es terrible porque hay una arbitrariedad y ni los jueces, ni la Ricala y los integrantes de la justicia han leído la causa, han hablado con ella, le han dejado que se expresara lo que ella tiene que contar de ese día trágico. Es terrible, ¿no es cierto?, que una persona no sea escuchada y sea acusada. Es terrible, uno se siente indefenso totalmente. ¿Qué vamos a esperar si la justicia no presta atención cuando uno tiene que relatar una verdad que a ella le cuesta una condena atroz, de perpetua? Pero una condena terrible de injusticia. Entonces está comprobado, no la dejaron en el juicio hablar todo lo que ella tenía que hablar. Entonces vamos a tener que insistir, que se reabra el juicio, que se anule esa sentencia, pero entre todos nosotros tenemos que tener el compromiso. Nosotros tenemos que permitir que la justicia avance cometiendo estos errores que son horrores. Porque es la libertad de una persona que no ha cometido ningún delito. Entonces estamos acá pidiéndoles la... Yo creo que en este momento, si hiciéramos una marcha pidiendo la libertad de Cristina, ¿qué les parece? Yo voy a venir, ¿eh? Este, podemos hacer una gran marcha. No tenemos que hacer silencio ante las injusticias. Ahora vamos a empezar otra etapa. Vamos a tener que estar en la calle como estuvimos, todo lo necesario. No tenemos que ser permisivos. Cuando algo está mal, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y el compromiso de salir a la calle y decir, esto no nos gusta. No es ser ni opositor ni estar en contra de nadie. Pedir justicia es el compromiso que tenemos nosotros con nosotros mismos. Entonces, si las madres no hubiéramos salido a la calle, no hubiéramos enfrentado a esa dictadura de genocidas, no hubiéramos estado en la Plaza del Mayo, el mundo no se hubiera enterado que acá se torturaba, se hacía desaparecer miles de personas, se arrojaban al río y al mar, se apropiaban de los bebés de las mujeres embarazadas y cautivas y se los regalaban a policías, a militares, a empresarios, a través de unas manos que hacían puente que era de una parte de la Iglesia Católica, de una parte que un día tiene que rendir cuenta, como los jueces tienen que rendir cuenta de esas adopciones falsas que dieron de tantos jóvenes que hoy no conocen su verdadera identidad. Y eso es puro compromiso. Las madres cuando empezamos a ir a la plaza fue, y es hasta hoy, visceral. Vamos porque lo sentimos de adentro. Y todos los argentinos tenemos que sentir la injusticia igual. Tenemos que salir a la calle convencidos de que nosotros no somos agresivos, que no es en contra, sino a favor de la verdad y de la justicia. Yo creo que con el caso de Cristina, que a mí me conmovió desde el primer momento que me enteré, yo no vi la película, pero la vi a ella. La vi a ella y pensé qué espíritu que tiene esta mujer que plantada delante nuestro no tuvo ningún gesto duro, agresivo, ofensivo. Lo contó su historia con una serenidad que a mí me dejó impresionada. Entonces, yo creo que tenemos que buscar caminos. A mí se me ocurrió ahora esto de la marcha. No se me había ocurrido antes. No, pues yo decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que hacer ruido, ruido, ruido. ¿Ves? Como dice el Papa. Yo no le hago mucho a casa al Papa, pero en algunas cosas sí. Tiene razón, ¿eh? Porque después todo es un hombre. Una persona es. ¿No? Este... No sé. Bueno, este... Ruido, ruido, ruido. No al silencio. No al silencio. Para nada. Cuando hay un ocultamiento, una injusticia, alguna arbitrariedad contra cualquier ser humano, tenemos que estar dispuestos a defenderlo. Y para eso ya les digo, vamos a organizar, no sé, mes que viene, la Semana de los Derechos Humanos. ¿Qué les parece? Vamos pensando. Bueno, acá debe haber una plaza importante. San Martín, Belgrano, ¿cómo se llama? ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! O Manuelita, por ahí. Programar y reunirnos. Hacer una caminata de 20 cuadras que nos vea todo el pueblo. Espero que sepa, con las fotos de Cristina, que estamos pidiendo justicia. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo les dejo a ver a quién, acá. Que levante la mano el que se va a hacer responsable. Todos, muchos. Todos. Todos. Bueno. Eso, ¿no? Claro. Bueno, a mí, les digo la verdad, me pasa que me emociona porque además es como un ataque al hecho de que es mujer, de que es humilde, de que no tiene una posibilidad económica. No tuvo abogados o abogadas que se dedicaban, porque también las abogadas y los abogados tienen derecho a comer y a vivir y no pueden hacer todo gratuitamente. Pero nosotros tenemos que ayudar. Y después, el hecho de que se sintió totalmente sola en esta desesperación. Seguramente, vayan a saber qué intereses hay para que haya matado a esa mujer. ¿Qué se oculta? Hay que poner un investigador. ¿Acá hay en esta provincia investigadores? A ver. ¿Hay, ustedes conocen abogados que además sean investigadores que urgen en los hechos tan importantes? Bueno, vamos a buscar. No quiero importarlos de Buenos Aires. Pero vamos a buscar la manera de que se ocupen. Vamos a pedir una entrevista con la Corte Suprema para decirles que lean, como dicen estas jóvenes, que los jueces abran el expediente y lo lean y pierdan su tiempo según ellos. No, lo pierden. Salvan una vida. Así que tenemos que hacer todo lo posible para que realmente salga a la brevedad en libertad Cristina. Entonces, vamos a organizar, vamos a hacer una marcha con fotos, con pedidos, libertad, 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 hasta que atoremos a los jueces, a los fiscales. Entonces, yo les quiero contar un poquito de los juicios de esa humanidad que conseguimos ya desde que tuvimos oportunidad de tener democracia cuando terminó la dictadura cívico-militar y la dictadura cívico-militaria. Entonces, yo no estoy haciendo partidismo político, digo lo que pasó históricamente. Formaron la CONAREP, investigaron, recabaron todos los testimonios de las víctimas de ese terrorismo Estado, porque ya había testimonios en los organismos de derechos humanos, pero no eran oficiales. Cuando se crea la CONADEP, ya todas las familias vamos a hacer el testimonio oficial y desde una oficina del Estado. Cuando ven todas las esponjas que se juntaron, se decide hacer el juicio a las tres primeras juntas. Bueno, yo les puedo decir que los jueces eran jueces, son, todavía viven casi todos, jueces probos que decidieron desgranar todos esos testimonios y hacer ese juicio que fue realmente el primero que se hacía acá y muy ejemplar. Cosa de que se demostró que acá en Argentina, si queremos, podemos hacer juicios justos. Bueno, se hicieron, se hizo ese juicio. Desgraciadamente, los militares, que cuando se abrió esa posibilidad, todavía tenían sus armas apuntándonos, realmente, todavía estaban humeantes, sin embargo, se hicieron los juicios. Y cuando hubo condenas, los militares, este, engorosinados con lo que había sido la represión, la muerte, la tortura, empezaron a hacer sus ruidos de armas y, este, se votaron en el Congreso las leyes de punto final y obediencia de vida, que tiraron para abajo todo lo que se había hecho para ganar un pasito a la justicia. Después, bueno, cuando pasó esa parte de la historia, seguimos saliendo a la calle, peleando día por día, hasta que con el paso de los años, después de tener gobiernos que perdonaban o que tenían los familiares que habían arrojados al mar, al río, esos cuerpos que les daban una inyección para dormirlos. Terrible todo lo que vivimos. No se olvide nadie, por favor. No se olvide nadie del horror que vivimos. Porque eso no se puede repetir nunca más en la Argentina. Eso tiene que tener toda la justicia. Este país tiene que brillar porque es un país que no tiene impunidad. Tenemos que luchar y luchar. Entonces, después, con los años, el último gobierno, no este, este es el ultísimo. Gracias a Dios. Se terminó, gracias a Dios. Y nunca más tener gobiernos así, este, fachistas. No podemos, argentinos. No lo merecemos nosotros tener estos gobiernos que nos matan de hambre, la gente está tirada en la calle, muerta de hambre, sin techo, sin posibilidad de curarse una enfermedad, perseguidos los docentes por todo el país, perseguidos. Pero ¿por qué, ustedes dirán? ¿Por qué? Porque la plata que le piden al Fondo Monetario, la plata la gastan en pagar los intereses de la deuda y entonces no hay para pagar el sueldo del maestro. Ni del médico de un hospital. Está todo enfermo, todo podrido eso. Entonces, también tenemos que decir no al Fondo Monetario Internacional, no al pago de una deuda que no debemos nosotros. Bueno, ahí, yo me voy desviando un poco, ¿no? Sí, después invitamos y ustedes hacen preguntas, ¿qué les parece? Y podemos decir un poquito más de Cristina, las pruebas que ella va nombrando con el tiempo, porque cuando eran los días del juicio había miedo, había un reparo en ir y decir la gente, los vecinos, lo que se habían enterado, lo que habían visto. ¿Por qué es así? ¿Vieron que ahora también en los juicios de lesa humanidad los testimonios se van agrandando? Los testigos tienen que volver a repetir, ampliar el testimonio. Yo les quiero decir, acá en Misiones, ¿hay juicios de lesa humanidad? Sí, vayan, porque yo les cuento algo. Tenemos, los testigos son de lujo. Van a dar el testimonio del horror que vivieron sin olvidarse de los compañeros y compañeras que quedaron soterrados en el infierno de los campos de concentración. Tenemos abogadas y abogados extraordinarios, tan éticos y solidarios como estos testigos, que llevan al papel el testimonio tal cual, con una ética total. Tenemos fiscalas y fiscales que quieren hacer justicia. Aprovechemos, empujemos, no como la fiscala de este juicio que no le permitió a Cristina decir la verdad de lo que había pasado y de su vida. Entonces también, y tenemos algunos jueces y juezas muy probos, tenemos jueces y juezas acá en Argentina que pueden llevar adelante los juicios. Pero, ¿qué pasa? Si son muy probos, el gobierno este los separa, los corre del lugar, los quiere ahuyentar, los cambia, los jubila. Bueno, pero eso tenemos que salir a la calle todos nosotros. Y tenemos que decir, esto no, queremos justicia verdadera, queremos la justicia que el pueblo este nos merecemos. Todos nosotros lo merecemos. Que haya verdad y justicia para vivir con una paz que no sea la de los cementerios. Así que yo les pido eso. Y les digo ahora, los invitamos. ¿Ustedes quieren hacer preguntas? Porque nosotros nos vamos y estamos, qué sé yo, mil kilómetros de la capital, ¿no? ¿No? ¿Más o menos? ¡Uh! No podemos ver a menudo. Pero todas las preguntas que ustedes quieran hacernos, estamos dispuestos. ¿Qué les parece? ¿Eh? Sí. ¿Qué les parece?